Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, no entiendo. Explícanos fácil desde abajo qué es organizaciones exponenciales. Bien, las organizaciones exponenciales son de alguna forma aquellas que entienden que el mundo ha cambiado, que estamos viviendo en un paradigma de abundancia y no de escasez, y que tienen un impacto 10 veces más grande que el de cualquiera de sus competidores, pudiendo disrumpir una industria por completo. Por ejemplo, Uber, Airbnb, los casos más conocidos, si se quieren. ¿Qué hacemos con las empresas tradicionales, antiguas, las compañías que se resisten a cambiar, pero que por ahí, Gabriel, son las que están también tomando todavía gran parte del mercado? Sí, yo siempre pongo el caso de las petroleras. Las petroleras saben que hoy el petróleo le da dinero, pero que no va a poder subsistir con eso durante la eternidad. Entonces, está empezando a apostar con algunos pequeños esfuerzos en el horizonte de la compañía a energía eólica, a energía solar. Entonces, aquellas que no estén dispuestas a cambiar son las que probablemente terminen pereciendo, si se quieren. Entonces, hoy en el mundo se requieren habilidades que no eran requeridas en el siglo pasado, ya no se requiere la escalabilidad, el ser predecible, sino se requiere agilidad, flexibilidad y versatilidad. Entonces, aquellas organizaciones que estén dispuestas a cambiar por crisis o por visión, que son las dos razones principales por las cuales una compañía cambia, van a poder sobrevivir o disrumpir. Gabriel, la gente se anima, el consumidor, digo, en general, ¿se anima a probar lo nuevo? Hay un estudio de esto, hay una especie de campana de Gauss, en donde el primer mínimo porcentaje son los early adopters, que son los que no importa que salga, son los que quieren eso primero. Probar. Probar. Aunque no funcione, y están dispuestos a que no funcione, contarles a los primeros. En el otro extremo tienes a los bloqueantes, a los que jamás van a aceptarlo, excepto que no le quede otra. Entonces, tienes los early adopters y después, en el medio, tienes a los que tienes que darles muchas señales, más o menos, para que se sumen de este lado. Entonces, en ese medio estoy yo, después mi madre y después mi abuela. Mi abuela es la que lo va a comprar solamente cuando no le quede otra opción. Gabriel, hace poco tuvimos un ejemplo muy palpable de lo que estás contando. En Paraguay surgió un movimiento similar a Uber que se llama MOVE. Te habrán contado, ¿verdad? Es similar a Uber. Y hubo una manifestación de taxistas que bloquearon en Paraguay. Los taxistas son súper poderosos. Creo que igual que en otros países. Bloquearon la ciudad. Fue un lío tremendo. Entonces, ahí muchas veces, igual decíamos, lo que hicieron los taxistas fue la mejor publicidad para MOVE. Porque de verdad que tuvieron una cantidad de clientes impresionante a partir de ahí. Pero digo, Gabriel, ¿no se puede convivir? Totalmente se puede convivir. Lo que pasa es que el ser humano y las organizaciones no están listas para cambiar, como decías vos antes. Entonces, van a tratar de rechazar el riesgo a ser algo distinto. Porque atentan contra el curso natural de las cosas y el status quo, que los deja tranquilos. Entonces, ante ese miedo a lo que se puede venir, prefieren rechazarlo y hacer ese tipo de cosas. Cuando lo que mejor podrían hacer, tal vez, sea entender que se va a venir y desarrollar las habilidades necesarias para sumarse a eso. Para convivir, para potenciarse. Porque, de hecho, cualquier taxista podría manejar un auto de MOVE. Tal cual. Gabriel, ¿esto tiene un plazo? Estos cambios en el mundo, ¿tienen un plazo? Me decís Yolanda, ¿de acá cinco años? ¿De acá diez años? La realidad es que los cambios se dan cada vez más rápido. Antes hablábamos de... Tarde mucho, ya cinco ya es demasiado. No, no. Digo, hay ciertas cosas que hacen que se frene. Digo, hay muchos casos en que la tecnología está disponible y la sociedad no está lista para utilizarla. O que las regulaciones no permiten que se den a la velocidad que a uno le gustaría. Entonces, dado esos casos, es difícil de predecir. Habitualmente los cambios que estamos viendo se dan entre cinco y veinte. Pero va a depender mucho del país y las regulaciones de cada uno de esos países y propiamente de cada industria. Bueno, acá, ¿cuál es el tip principal, Gabriel, entonces? El secreto principal. Y, ¿ayornarse? Diría que la cultura organizacional. Que si uno cambia la cultura para empezar a permitir que las personas tomen riesgos y que si se equivocan pero aprenden, no sean castigadas y no premiadas. Si podemos descentralizar la toma de decisiones. Si podemos crear células autónomas. Que sean ágiles como va el mundo. Digo, todo eso es cultura. Si cambian la cultura organizacional, después la estrategia es mucho más sencilla. No es muy platónico lo que decís, tipo, inalcanzable. ¿Se puede todavía en países como nosotros en esta parte del mundo, que estamos como por ahí un poquito más atrasados que el resto? Dos opciones. O cambias por crisis porque si no desapareces. El avión que está en caída, que apretás todos los botones porque igual peor que ir en caída no va a ir. Eso es crisis. Entonces, ahí se van a animar a hacer algo distinto. La otra opción, que es la mejor de todas, es tener un CEO con visión. Cuando es un número uno con visión, es todo mucho más sencillo. Gabriel, gracias por... Gracias a ti. Venus Media. Es la música. ¡Sofboss!